¡Dale, súbales, arriba, ¡valos! Mira, hasta que te veo peinadito. ¿Qué, tú ya te tomaste la foto? Uy, desde el principio fuimos juntos todos en el equipo. ¿Usted? Yo ya, ¿y tú? ¿También? ¿Se quiera todos? ¿Toda la foto, verdad, maestro? No, se me fue pasando, ahora ya ni modo. Todavía hay tiempo. En el Estado de México te esperamos a partir del 8 de agosto. Solo falta tu foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Gracias!